La caravana que encabezan la familia LeBarón y Javier Sicilia no puede tener filtros. Así que no se descarta que personas del crimen organizado también participen en la marcha que dará comienzo este jueves 23 en Cuernavaca, Morelos, con destino a la Ciudad de México para el sábado 25. Yo me imagino que de seguro, pero no organizados, a lo mejor vienen queriéndose salir. O sea, porque nosotros no podemos tener filtros, estamos invitando a las víctimas y yo creo que hay mucha gente en el crimen organizado que es víctima. Yo te aseguro que va a haber infinitamente menos agentes del crimen organizado en esta marcha que los que están en las instituciones, eso sí te lo puedo garantizar. La respuesta ciudadana a la marcha la desconocen, pero la invitación está abierta para que se unan todos los que quieran perder el miedo. No sé, Gandhi dijo que la verdad es la verdad aunque seas la minoría de uno. Entonces si marchamos solos, de todas maneras vamos a marchar con el mismo mensaje. Pero yo creo que hay mucha gente herida y esperemos que se sumen con nosotros porque la política no nos va a dar la solución que necesitamos. De LeBarón vienen como unas 300, 400, 200, medio pueblo. Hoy va a ser pueblo fantasma por cuatro días, nomás y luego vamos a volver a nuestros quehaceres. Vienen muchos de mi familia, vienen con carpas y sleeping bag, vamos a dormir en el Zócalo el sábado en la noche. Los invité y viene mucho apoyo y invitamos que el mundo se una a nosotros. La Guardia Nacional viene acompañando a los camiones que vienen desde Chihuahua y hay algunas, no sé. Colectivos, creo que hay muchos colectivos que nos han dicho Javier Sicilia que se quieren sumar. Hay mucha gente cansada de la violencia y la impunidad, digo la impunidad. Si ustedes que nos están viendo están hartos de la inseguridad, están hartos de la impunidad, están hartos de la mentira y saben que los políticos no te van a resolver este problema, por favor únanse a nosotros. Necesitamos la unidad ciudadana para ver cómo le vamos a hacer desde la ciudadanía porque la política nos divide tanto que al último nos quedamos como el perro de las dos tortas viendo si esta administración o la siguiente nos va a resolver y no resuelve nada, está peor. Julián LeBarón enfatizó que no quieren acarreados a la marcha, que quienes participen lo hagan por su iniciativa. Sí, nosotros aquí no estamos reclutando gente que necesitan ser acarreados ni nada de eso. Aquí cada quien bajo su propio peso, bajo su propia responsabilidad, necesitamos ciudadanos. Nosotros no vamos a ser un partido político, necesitamos gente fuerte que venga y nos acompañe, puros líderes, no queremos ni un borrego, por favor. Si usted es un borrego, por favor quédense en su casa.